El Muñeca Negra tiene ya tres años de creado. Surgió por idea de la Sociedad Cultural José Martí en Granma con el objetivo de consolidar auténticas tradiciones vallamesas. Artesanas integrantes del proyecto Juana Moreno, liderado en aquel instante por Adria Muñoz, se sumaron gustosas a la iniciativa. Nos sentimos como reconfortadas, como que lo que orientamos y ellas hacen, lo hacen con una belleza, con una delicadeza. Las tres profesoras nos sentimos realizadas con este trabajo. Cuando ya tenemos un local, comenzamos a pensar qué hacer, porque no era un local para hacer reuniones. Nosotros estábamos solicitando un local para hacer actividades y actividades que redundaran en bienestar de los demás. Aquí las niñas aprenden rudimentos de costura, tejido, muñequería y bisutería. A mí me parece que el taller es importante porque aprendemos varias cosas. Fíjate que hemos aprendido parche, muñequería, pulsitas, eran en el otro curso. En el taller hemos estado aprendiendo los atrapasueños. Yo pensé que eran difíciles, pero no son fáciles y me ha gustado bastante los atrapasueños. Bueno, el taller te enseña a hacer muchas cosas y también he aprendido a hacer muñecas, atrapasueños, árboles de la vida. Gracias a las tres profesoras que tenemos aquí, estoy muy orgullosa de eso. En la etapa veraniega, el taller sesiona cada martes en la sede de la Sociedad Cultural José Martí. El resto del año, el mismo sitio les acoge cada sábado de 9 a 11 de la mañana. Y a veces quiero dejarlo, pero me fortalecen tanto la energía de estas niñas. Les pones a hacer la muñeca, lo hacen, la pones a tejer, tejen, la pones a bordar, bordan, la pones a hacer parche, hacen. Me gusta mucho la bisutería, hacer pulsas, collares, y me entretiene en la casa. Y también hacer muñecas, que ahora estamos aprendiendo a hacer muñecas. Eso es un trabajo casi. En Bayamo existen cerca de una docena de espacios, cuya razón de ser está anclada a la salvaguarda de auténticas tradiciones locales. Esas que llegaron a nuestros días gracias a la praxis transmitida de generación en generación. Jaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Granmense.